hola a todos chicos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este go rally car 9 para playstation 4 y lo hacemos en el rally de japón que es el penúltimo rally puntuable de este campeonato vamos a los terceros en la clasificación general con ese toyota yaris go rally car rs así que nada chicos ya está la primera y la segunda y la tercera plaza también decidida en este campeonato como digo este rally se va a disputar 100% al falto y nada nunca lo he hecho entero porque la verdad es que nunca ha llegado hasta el final de un campeonato completo siempre a mediados me daban una oferta nueva y cambiaba de escudería así que bueno en esta campaña que hemos jugado pues también me ha pasado lo mismo pero he preferido seguir con la misma escudería este rally de japón yo creo yo creo que vamos a ver si con un poco de suerte quedamos entre los cinco primeros sobre asfalto cien por cien y nada no tiene más no tiene más siete kilómetros de esta etapa la etapa siguiente de otros siete kilómetros y lo que digo a por ellos nos empezamos bien pero no fuerte recto a derecha e izquierda 3 y derecha 3 en cruce 150 derecha 5 freno fuerte a izquierda 2 se cierra a derecha 4 a izquierda 5 corta 30 derecha 4 freno fuerte a horquilla cerrada izquierda 50 derecha 4 a izquierda 3 sigue a derecha 3 corta de izquierda 4 a derecha 5 80 cuidado freno fuerte recto a izquierda se abre de izquierda 5 a derecha 5 a derecha 4 sin cortes estrecha larga 50 cuidado derecha 4 e izquierda 6 larga se cierra 3 sin corte 50 cuidado freno fuerte horquilla derecha roca dentro 30 izquierda 3 se cierra sin corte izquierda 5 freno fuerte a horquilla derecha 30 izquierda 2 cortes se abre a recto a izquierda 3 a recto a izquierda 30 a recto a derecha a fondo 80 cuidado freno fuerte recto a derecha corte pequeño 100 con baches con baches tío con baches izquierda a fondo a derecha 4 e izquierda 4 sigue a derecha 4 se cierra larga e izquierda a fondo 80 izquierda a fondo a derecha a fondo 30 derecha 6 corta se estrecha y derecha 4 e izquierda 3 se cierra 80 izquierda 5 corta 100 izquierda 5 muy larga se cierra 30 derecha 5 corta izquierda 5 50 derecha 3 30 izquierda 5 freno fuerte a recto a derecha 30 a izquierda a izquierda a izquierda 4 200 derecha 3 y cuidado freno fuerte para recto a derecha a izquierda 3 30 derecha 5 freno fuerte para horquilla derecha 150 cuidado freno fuerte para horquilla izquierda 200 cuidado freno fuerte para horquilla izquierda 200 derecha 3 150 ya estamos terminando horquilla derecha corte pequeño 30 izquierda 2 sin corte 30 izquierda 2 sin corte 30 sobre derecha a fondo a meta no me lo digas el otro el primero ah no el segundo chicos toca remontada eh toca remontada vale nada es una etapa muy parecida a la anterior de día 7 kilómetros vamos a ir super despacio quiero empezar la etapa del día 1 del día 2 con el coche reparado al 100% eh así que aquí vamos a ir despacito y nada buena letra tarda tarda en cargarse madre mía de noche izquierda 3 estrecha cuidado derecha 2 larga 100 izquierda 3 se cierra 2 sigue a derecha a fondo 80 cuidado horquilla derecha se abre se cierra 80 izquierda 3 se cierra 2 cuidado izquierda 1 corte 300 cuidado horquilla derecha se estrecha 80 derecha 6 sobre encima 100 freno derecha 3 a giros 80 izquierda 3 y cima a derecha 3 larga y cuidado izquierda 4 sigue 50 hay baches eh hay baches izquierda 3 se cierra sigue izquierda 4 sigue izquierda 4 se estrecha a derecha 3 sigue 80 izquierda a fondo se estrecha 60 cuidado izquierda 3 corta sigue a derecha 3 corta sigue 60 y cuidado izquierda 3 corta sigue izquierda derecha 3 corta sigue 80 cuidado freno para izquierda 3 a derecha 3 sigue izquierda a fondo a cuidado freno horquilla cerrada derecha izquierda 5 sobre cima 50 Derecha 4, sigue a izquierda 5, 70 Izquierda 4, sigue a derecha 4, 30 Izquierda 3, sigue a derecha 5, 80 Cuidado, freno, derecha 4, corta sobre cima, izquierda 1, se abre 200 Izquierda a fondo, a derecha a fondo, 300 Cuidado, freno fuerte para izquierda 3, media, sigue y derecha a fondo larga Ahí, joder Sigue a derecha 5, sigue Izquierda 5, sigue a derecha 5, se abre 150 Cuidado, freno para izquierda 3, media, se cierra 100 Cuidado, freno para giros estrecha en cruce, izquierda 5, media Y derecha 3, corte pequeño, izquierda 3, sigue 50 Freno, derecha 3, se cierra, izquierda 2, larga, sigue Que hemos recuperado, pero va el coche, bueno A derecha 3, se abre, izquierda a fondo, 50 Cuidado, freno, horquilla derecha, se abre 100 Derecha 3, sin corte, a izquierda 2, sin corte, sigue al medio, 50 Derecha 3, corte pequeño, 50 Izquierda 4, se abre, 80 Izquierda 4, se cierra 3, sin corte, sube Vale Derecha 6, 150 Derecha 6, sigue y cuidado, freno para derecha 3, se cierra 2, estrecha, baches 80 Izquierda 2, se cierra larga, sigue, 150 Derecha 2, se cierra media, izquierda 3, corte Y freno, izquierda 3, se cierra 2, larga, sigue, 150 Derecha a fondo, a cuidado, freno, izquierda 2, sigue, 50 Derecha 3, sin corte, izquierda 5, se abre, 50 Cuidado, izquierda 3, corta, sigue, a derecha 4, larga, se abre, 60 Freno, izquierda 3, corta, 50 Derecha 3, corte pequeño, sigue, izquierda 3, corte pequeño A freno, a freno, derecha 4, se abre, izquierda 6, 150 Freno 4, derecha 3, se abre, sigue, 10 Izquierda 4, gran corte, sigue y meta Bueno, no sé si hemos recuperado algo al final Bueno, lo bueno es la clasificación general Seguimos a 20 segundos de primero y todo es por la primera etapa Vamos a reparar el coche a ver qué tal queda después de este segundo día O sea, de esta segunda etapa de primer día Que yo creo que no le hemos dado mucha tralla Lo único que se ha quedado así un poco mal ha sido la carrocería Reparaciones No, la carrocería sigue un poco mal Chicos, fijaos las dos etapas que vienen 22 kilómetros y 8 kilómetros O sea, en el segundo día vamos a hacernos 30... Casi 31 kilómetros Nos vemos No lo perdáis Un saludo Hasta luego Marcos, vamos a hacer un saludo Tiene un saludo Proyecto